Después de esta apología de Pablo Iglesias, pero yo me sorprende que no tengáis memoria. Es decir, cuando llegaba Felipe a Barcelona, metía 20.000 personas, 25.000, 30.000 personas. Pero no Felipe, Alfonso Guerra, en el PP, Aznar metía 25.000. Por eso me han dicho que llaman guapos a todos. Digo, oye, no, no, no digo de gente, ¿no? Entonces, claro, es que de golpe dices, sí, de golpe dices, decimos 3.000 personas, decimos, oye, 3.000 personas, oye, estamos aquí ante el Churchill, ¿no? No me digas, oye, yo de verdad... Es un partido que tiene las encuestas, es el que gana en Cataluña para las generales. Oye, perfecto, pues entonces no hagamos elecciones, gobernemos a vosotros. Pero estáis de broma, es que oye, yo de verdad, yo no entiendo muy bien... Oye, el Partido Popular... Pero se hacen por algo las encuestas, ¿no, Eduardo? Oye, sí, sí, está muy bien. Oye, las encuestas no marcan, no son ley. Oye, ¿queréis dejar terminar a Paco? Oye, de verdad, es un poco aburrido esto. Venga, Paco. Es decir, oye, el Partido Popular, que ya sé que para vosotros no tienen en general ninguna simpatía, es un partido que en todas, todas, eh, todas, eh, incluido después del 2004, 11 millones de votos, ¿eh? Es decir, a ver si ya acabamos... Entonces, aquí ahora parece que yo no me salen los números, porque aquí sumáis todo y parece, oye, que este país se voltó de izquierdas y la izquierda formada por Podemos, Izquierda Unida, el PSOE, etcétera, va a ser que el 80%, es que yo de verdad, es que no conocéis este país. Empieza a estar preocupado las encuestas que están saliendo, cómo se analizan los resultados. Ahora va a resultar que Cataluña, mi tierra, que es de derechas, ahora se va a volver de izquierdas, por favor. Perdona, derechas no ha sido nunca. Convergencia es de derechas. Excepto la etapa de Puyol, históricamente siempre ha sido izquierda. Ernesto, a ver, un segundo, Ernesto. Oye, y la etapa de Puyol, autonómicas, que en general es nunca, eh. Suma, 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 suma. Caicer, por favor. Y yo no sabía qué herramientas era de izquierdas. Te llamas Ecaicer tú. Orión o Maragay, el viejo rico Maragay. Bueno, estaba Maragay presente en el acto, ¿no? Va todo menos a la del PSOE. Pascual estuvo presente. Hombre, yo creo que ha planteado Iglesias una posición moderada. Evidentemente no tiene que diferenciarse del sector de izquierda, que está coqueteando con más. Es el caso de la Asamblea Nacional de Cataluña, la Carma Forcadell, que está incluso más, con más, malgada la redundancia, que con Esquerra Republicana de Cataluña, y con la CUP. Y por lo tanto está en su mapa, en el mapa, está allí donde quiere colocarse. Por lo tanto, digamos, hay un lugar para la izquierda en Cataluña, no cabe duda. El PSOE está destruido y seguirá autodestruyéndose en la medida en que refleja toda la marea nacional. Y por tanto, Podemos tiene un recorrido muy, muy largo por delante en Cataluña.